Hola a todas y a todos, bienvenidos y bienvenidas a mi canal un martes más, espero que estéis muy bien Hoy traigo un remedio muy potente para hacer crecer los pechos y los glúteos Es súper efectivo, eso sí, tenéis que ser constantes Este remedio nos lo dijo mi cuñada Yami hace muchos años nuestro entrenador de gimnasia Y de verdad es una pasada Así que sin más esperar, os dejo con el vídeo, un besito muy grande Para hacer este remedio vamos a necesitar Nivea, la de toda la vida del bote azul Que podéis encontrarla en perfumerías o por internet Vitamina E Aceite de oliva virgen extra Y dos cápsulas de omega 3 Vamos a añadir 4 cucharadas grandes de Nivea Si no podéis encontrar la Nivea en vuestro país o por internet o cualquier cosa Buscar una crema que sea muy parecida a esta y así de densa Seguidamente vamos a añadir 2 cápsulas de omega 3 Dos cucharadas pequeñas de vitamina E Y por último, 3 cucharadas pequeñas de aceite de oliva Y vamos a dar vuelta para mezclar muy bien todos los ingredientes Vamos a coger una pequeña cantidad de crema Y la vamos a poner donde queramos, en nuestros pechos o glúteos o en ambos sitios Y vamos a estar masajeando muy bien hasta su total absorción Durante 1 o 5 minutos aproximadamente con movimientos circulares La crema Nivea, acompañada de estos ingredientes Es la mejor manera de agrandar los pechos y glúteos sin cirugía Usarla al momento de ir a dormir Todos los días y ya veréis que resultados tan positivos en muy pocos días Y una vez absorbida la crema ya estamos listas y listos para ir a dormir Esto debéis hacerlo todas las noches para tener resultados lo antes posible Le ponemos la tapa y ya tenemos crema para bastantes días Porque veréis que con poca cantidad tenemos para un montón Y es realmente buena Bueno mis amores pues hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado muchísimo de verdad Este remedio para mí es uno de los mejores que hay para hacer crecer tanto el pecho como los glúteos Y de verdad es una maravilla ser constantes porque lo vais a notar muchísimo Nos vemos el martes que viene Os mando muchísimos besos Muchas gracias por vuestro apoyo de verdad Y si aún no estás suscrito, suscríbete a mi canal Un besito muy grande y nos vemos el martes que viene ¡Mua!